¡Hey! ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video. Los guardaespaldas, al igual que las celebridades, han de llevar una lucha incansable con los paparazzis, quienes nunca los pierden de vista. Es por ello que están en la mira de los fotógrafos todo el tiempo. A veces los guardaespaldas también se convierten en objetos de gran atención para la cámara. Ser guardaespaldas de un famoso no es el trabajo soñado que muchos pensarían, ya que aparte de lo mencionado, tienen que cumplir con una serie de requisitos y estar dispuestos a lidiar. Hasta con las situaciones más absurdas, no solo es pasar todo el día junto a una celebridad. Mejor dicho, es cuidar todo el día su protección personal ante la gente. La vida de algunos famosos está llena de peculiaridades como popularidad, paparazzis, autógrafos, miles de fans y por supuesto, haters. Y personas que a veces llegan a ser molestos e insistentes. Seguro que es por alguna de estas razones que los famosos deciden contratar guardaespaldas, quienes estén dispuestos a arriesgar todo con tal de protegerlos. A veces tipos peligrosos con los que a nadie le gustaría enfrentarse. ¿Te gustaría conocer qué tipo de guardaespaldas tienen algunos famosos? Pues preparados que estas son las 7 personas más protegidas con guardaespaldas peligrosos. Pero antes de empezar, te recuerdo que los saludos están al final del video. Así que si fuiste a Instagram a seguirme y mandarme mensaje, prepárate. Que probablemente haya salido en el video de hoy. Ahora, ¿en qué estaba? Papa Francisco Al tratarse de un líder mundial seguido por millones de religiosos y ser cabeza del catolicismo, es como si habláramos de un presidente, por lo cual necesita indudablemente de servicios de seguridad que salvaguarden su vida. Aún siendo el Papa, ni Diosito ni los ángeles pueden cuidarlo todo el tiempo. Su primera protección ante el mundo es la línea de defensa de la Guardia Suiza Pontificia. Guardias de honor que son mantenidos por la Santa Sede del Vaticano. Protegiendo no solo al Papa, sino también a los palacios católicos de la zona. Esta fuerza militar fue fundada hace años. Específicamente en el 1506, bajo el mandato del Papa Julio II. Se trata de una de las guardias más antiguas, que aún rinde en honor a este y a todos los papas que siguen en el mandato. Cuenta con más de 100 elementos, quienes parecieran de la época medieval, portando pesadas armaduras, lanzas y cascos de la realeza. Estos guardias están entrenados bajo rigurosos métodos, por lo cual están muy bien preparados para defender a la máxima santidad el Papa Francisco. Si alguna vez vas al Vaticano, intenta no pasarte de la raya. Justin Bieber En el mundo entero, los cantantes son reconocidos y logran transmitir mensajes para sus fans. Unos lo logran mejor que otros mediante sus canciones. Eso sí, muchos, si no es que todos los cantantes realmente famosos, por un lado tienen millones de seguidores, como es el caso de Justin. Pero por el otro lado, miles y miles de haters y enemigos, los cuales harían cualquier cosa por hacer pasar un mal rato a esta celebridad. En este contexto, la verdad es que no es una sorpresa que el joven canadiense haya sido mencionado en esta lista. La seguridad de Justin está a cargo de todo un servicio de seguridad, lo que es ya de esperarse debido a su gran popularidad que ha acumulado durante lo que va de su carrera. Uno de sus guardaespaldas más conocidos es el llamado Mike Arana, un joven con quien pocos se atreverían a discutir o enfrentarse. Se trata de un guardaespaldas entrenado para cualquier cosa. Tiene manejo profesional de armas y entrena muy constantemente sus habilidades de defensa para no perder el ritmo. Al ser una figura que viaja mucho debido a su trabajo con el cantante, Mike decide publicar sus viajes y vida. Sin embargo, por ética profesional, su Instagram se mantiene exento de fotos con Justin, respetando así su trabajo. Floyd Mayweather Creo que para nadie es una sorpresa que Floyd Mayweather Jr. tenga que estar muy bien protegido, ya que por si no lo sabe, se trata del boxeador profesional más famoso actualmente y el mejor pagado de la historia. Siendo honestos, muchos pensarían que esta clase de luchador, al ser considerado un arma blanca, puede defenderse solo y que no necesitaría la protección de guardaespaldas. Pero no es así, y es que, ¿quién se atrevería a molestar a Floyd fuera del ring? La verdad, aunque no lo creas, es que hay muchos locos allá afuera que quisieran pelear contra él. Sin embargo, si llegas a ver a Mayweather por las calles, podrás observar que él aprecia mucho su seguridad caminando con al menos 7 guardaespaldas realmente grandes que incluso sirven para camuflajearlo. Estos enormes hombres tienen que medir más de 2 metros de altura debido a las rigurosas especificaciones de Floyd, y la mayoría de ellos rondan de 150 a 200 kilogramos, unas bestias muy difíciles de derribar en verdad, y que darían la vida por su protegido Floyd. Los guardias lo acompañan todo el tiempo, cuando va a la tienda, al gimnasio e incluso fuera del baño. Para nadie es una sorpresa que Mayweather sea un excéntrico a quien le gusta mucho lucir joyas realmente caras. Además, en algunas entrevistas ha hecho saber que siempre lleva más de 100 mil dólares en efectivo, y sus guardias son conscientes de ello. Kim Kardashian Ser una de las celebridades mejor pagadas de todo el planeta en cuanto a farándula, y todo por difundir una vida llena de lujos y extravagancias, seguro atraerás la atención de millones de personas. Así que pensar en cuidarte las espaldas, contratando buenos servicios, no es para nada una mala idea. De hecho, no solo Kim, sino todos los miembros de la familia Kardashian han llevado su vida a ser pública, pero a otro nivel, tanto así que incluso tenían un show de televisión donde podía seguir su vida día a día. La atención por la familia Kardashian creció, y mucho de este público fue a su Instagram, donde se podía apreciar su riqueza aún con más detalle. Incluso muchas personas sabían dónde estaría Kim, gracias a las historias que subía a su cuenta. Desafortunadamente, la vida tan expuesta que le gustaba llevar a esta mujer, tuvo que ser detenida por razones tristes. En el año 2016, sufrió un ataque en donde le robaron joyas realmente costosas, con un valor aproximado de más de 5 millones de dólares. Por esas razones, Kim tuvo que contratar seguridad especial, la cual cobra a toda su familia un total de 7 millones de dólares anuales. Esto para garantizar seguridad extrema. A raíz de esto, su familia habló y dijo que a Kim ya no le interesaba el dinero, y que ella prefería ahora llevar una vida un poco más relajada y alejada del ojo público para poder sentirse segura. La famosa celebridad ahora está protegida a las 24 horas del día durante toda la semana. Viaja en un coche blindado junto con un equipo de guardaespaldas armados y entrenados en distintas artes de defensa. Mark Zuckerberg El CEO más importante del planeta al poseer la red de usuarios reales más grande del mundo, Facebook, Instagram e incluso WhatsApp. Mark puede parecer bastante normal, un hombre sencillo que no se ha dejado arrastrar por lujos ni excentricidades que ofrece el capitalismo. Sin embargo, uno de sus cuidados más grandes al ser la mira del ojo público es su seguridad y la de su familia. Este punto no lo toma para nada a la ligera. Tan solo el año pasado gastó alrededor de 10 millones de dólares en seguridad y la cuenta seguro que sigue aumentando. Esto no es para nada poco sabiendo de su importancia en el mundo de la comunicación online y los negocios. La vida de Mark es muy privada y las pocas veces que se le puede ver en público es siempre acompañado por su gente de seguridad, quienes son mejores conocidos como la policía secreta de Facebook. Dicho cuerpo de seguridad no es para nada pequeño. Cuenta con 16 guardias de seguridad que trabajan tiempo completo para resguardar la seguridad del joven millonario. Todo este programa nació directamente para salvaguardar su posición como fundador, presidente y CEO de la compañía de Facebook. Hoy en día, proteger a Zuckerberg es una tarea ardua debido a las constantes amenazas que recibe directamente por ser la cabeza de esta plataforma. Y todo porque Facebook se ha visto involucrado en la divulgación de información confidencial y personal de algunas personas. Reina Isabel II La reina Isabel II, aparte de ser la reina más conocida y famosa de tiempos modernos, seguramente pasará a la historia, ya que es la persona más importante de todo el Reino Unido. Aquí no entraremos en debate si su papel es de gran importancia o no, lo que sí es que, por tradición británica, tener a una reina es en extremo invaluable, más tomando en cuenta que al parecer nunca va a morir, pues es la monarca que más años ha reinado. Son por algunos de estos motivos que la reina Isabel tiene uno de los cuerpos de seguridad más extremos que se han podido conocer. Por primera instancia, tenemos a los ya conocidos guardias reales, bien reconocidos por sus espectaculares shows, sombreros excéntricos, uniformes rojos y su firmeza y seriedad para llevar a cabo sus labores. Aunque sea muy común verlos en las calles británicas, su entrenamiento no es ningún juego. Estos hombres están preparados para cualquier confrontamiento, contando con un arma realmente intimidante que los acompaña a todos lados. Pero eso no es todo. Isabel II cuenta con otras líneas de seguridad más privadas. Tal es el caso de su escuadrón de élite, conformado por más de 180 agentes, quienes ofrecen seguridad las 24 horas del día a la reina. Con ellos, tiene ciertas claves y protocolos que la ayudan a sentirse segura, aún estando en situaciones extremas. La señal más conocida que se conoce hasta ahora, es cuando gira su anillo, dando como significado ser salvada inmediatamente de la situación en la que ella se encuentre. Vladimir Putin Se dice que la vida de este presidente corre peligro las 24 horas del día. Es por esta razón que los oficiales de seguridad tienen que hacer perfectamente su trabajo. La guardia del presidente ruso es de las 10 mejores del mundo. Aquí se toman numerosas medidas de seguridad para llevar de un lado a otro a este gran ícono, quien ha sido nombrado durante cuatro ocasiones por la revista Forbes como la persona más influyente de todo el mundo. Es un gran líder con millones de aliados, pero como te has de imaginar, también con millones de enemigos, principalmente gente de su eterno rival Estados Unidos. Los guardaespaldas de Vladimir tienen que seguir reglas realmente estrictas, y el Servicio Federal de Seguridad ruso es el encargado de hacer llegar a estos oficiales entrenados para la protección de su presidente. No se sabe del entrenamiento que estos llevan a cabo, pero sin duda es de lo mejor, más eficiente y más calificado de Rusia. Estimaciones de algunas fuentes oficiales estiman que los oficiales en protección de Vladimir Putin está por encima de los 50.000 miembros activos, todos ellos con una misión firme, cuidar la vida de su líder y de altos funcionarios rusos. ¡Hey! Como ya sabrá, todas esas personas son realmente importantes, y es por eso mismo que sus vidas están protegidas las 24 horas del día. Cuéntame de qué otra estrella, famoso, celebridad o presidente quisiera saber. ¡Bien! Hemos llegado a la famosa sección de saludos. Si quieres que te salude, deja un comentario abajo del video y sígueme en Instagram, así tus posibilidades de ganar serán aún más altas. El día de hoy los saludos son para... Espero hayan disfrutado de esta lista, y si fue así, no olviden dejar un buen like, ¿ok? No olviden seguir participando en la dinámica de los saludos, ya que tú podrías ser un suertudote. Les mando un abrazo, yo soy el Monkey, y nos vemos hasta la próxima. ¡Chao, chao!